¿Alguna vez te has sentido perdida en el mundo de la crianza? ¿O que de tantos consejos e información que te dan, sientes que todo lo estás haciendo mal? Porque a ver, cuando llega un nuevo bebé a la casa, todos los ojos, las manos y la atención es solo para el bebé. ¿Y qué pasa con la mamá? ¿Quién le pregunta cómo está ella? ¿Cuándo fue la última vez que durmió? ¿O cuándo fue la última vez que se bañó? Si esto te suena conocido, este episodio es para ti, porque hoy me acompaña una mujer que se ha convertido en la guía y referente de muchísimas madres y padres. Ella es Lucía Galán, mejor conocida como Lucía mi pediatra. Ella no solo es pediatra y autora, sino que es una verdadera acompañante para las familias a lo largo de las diferentes etapas de la crianza y especialmente es una buena acompañante para las madres, porque las ayuda a sobrellevar la culpa, el juicio, las expectativas, los miedos, las dudas y esa constante búsqueda de la perfección. Lucía ha escrito varios libros y su más reciente, llamado Los virus no entran por los pies, es otro ejemplo de su misión por educar y desmitificar temas que muchas veces nos abruman. Pero su trabajo va más allá, o sea, no solo es tratar síntomas físicos, Lucía entiende que para cuidar de los niños también hay que cuidar de la mujer. Por eso en su página web ofrece una variedad de cursos que cubren temas de salud infantil, de crianza y de bienestar familiar, ayudando a los padres a tener confianza en sus decisiones. En esta conversación profundizamos en la soledad que tantas mujeres enfrentan tras el parto y en las maneras de superarlo, y nos comparte sus reflexiones sobre cómo podemos acompañar a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia, desde entender qué está pasando en su cuerpo y en su mente, hasta cómo reinventar nuestra relación con ellos. Antes de dejarte con esta conversación, que me hubiera encantado escucharla yo cuando apenas me hice madre, hace unos cuantos añitos atrás, te quiero invitar a que vengas a ver Puras Cosas Maravillosas, eso sí, en el año 2025, a principios de año, si estás en Panamá, entre la última semana de enero y la primera de febrero, vente a alguna de las funciones de Puras Cosas Maravillosas, me estaré presentando en el Teatro Pacific en Panamá, y los tickets ya los consigues en ericadelavega.com. Mira, este episodio es una invitación para que todas las madres sepan que no están solas, que podemos aprender a ser mejores madres y también a ser mejores con nosotras mismas, acompañándonos, eso sí, de profesionales como Lucía, y aprendiendo de los mejores maestros que tenemos, nuestros hijos, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Paleo Life, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Estudio. Bienvenida, Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, a En Defensa Propia. ¡Ay! Estoy encantada de estar aquí. ¡Ay! Tú no sabes lo que yo extraño, mi pediatra. ¿Sí? O sea, ya cuando uno después se hace grande. Sí. Que tienes que pasar por esa transición de tu pediatra a un médico general que no te conoce de nada. Quedáis como un poco desamparados, ¿verdad? Es una orfandad. Yo tengo pacientes que con 16, 17 años las madres me escriben y me dicen, Lucía, por favor, déjame, déjame, déjame otro ratito, por favor, otro añito o dos, que es que es como caer al vacío. Total. No, no, y lo estoy viviendo ahora con mi hijo que va a cumplir 16. Muy bien. Y lo llevé el otro día al pediatra y es así como, bueno, esto hasta cuándo. Pues casi que ya. Hasta cuándo. Bueno, pero sí, la verdad que los pediatras son un tesoro en la vida de los padres, ¿no? Pero tú eres doble tesoro porque tú de verdad, Lucía, te has encargado no solamente de acompañar a los padres en el crecimiento saludable de los niños, como todo pediatra, sino es un acompañamiento mucho más cercano y consciente a, bueno, a esas madres que desde posparto se están preguntando qué hice. Sí, pobrecitas. A ver, yo desde el mismo momento en el que tuve a mi primer hijo, mi primer hijo va a cumplir 18 años y la pequeña es como tu hijo, va a cumplir 16. Ya. Y cuando yo tuve a Carlos, yo ya era pediatra, pero nadie me había hablado del posparto, ni una triste clase en la facultad, ni mis compañeros veteranos en el hospital nos habían hablado del posparto. Y cuando yo llegué a casa con mi propio bebé y sentí esa soledad, ¿no? Muchas veces es esa época de la vida en la que estás rodeado de gente, pero te sientes tremendamente sola, desamparada, vulnerable, estos cambios hormonales, emocionales, tu cuerpo que no lo terminas de reconocer, ¿no? Bueno, estas subidas y bajadas yo dije, pero ¿cómo puede ser que no se hable del posparto? Pobrecitas, todas estas madres. Y si yo soy pediatra y he sentido este abismo, ¿qué no sentirán el resto de mujeres que no tienen la formación sanitaria que yo tenía en ese momento, ¿no? Sí. Entonces ahí fue cuando, ahí en mi carrera, eso fue un clic. Dije, nos tenemos que dirigir a las madres de otra manera. El peso y la talla del bebé sí es importante, pero en esa primera visita del recién nacido a mí lo que más me preocupa es cómo está la mamá. Claro, con ese miedo, esa, sí, como dices tú, la soledad, la vulnerabilidad. La gran pregunta, ¿lo estaré siendo bien? Sí, las dudas, claro, porque es que también te idealizan mucho, ¿no? El momento de vas, ya verás, vas a sentir este enamoramiento por tu hijo y somos madres desde hace siglos y siglos y esto sale solo. Sí. Y tiene su proceso, o sea, no todas las madres sienten ese enamoramiento con su bebé, muchas están con todo este ruido mental, con los miedos, con la inseguridad y, claro, esto es presión añadida a las madres. Entonces, lo normal es estar muy desubicada durante unas cuantas semanas. ¿Y cómo empezaste, Lucía? Porque empezaste ya hace unos años y ha crecido mucho como tu librería y tu biblioteca también online, con muchos cursos, que hablaremos de ellos ahora. Pero, ¿cómo empezó esa conversación? Porque, como tú bien dices, hay una idealización del tema de la maternidad y parece que, bueno, no quejarse, pero asomar un poco estos miedos y traer la conversación como que, espérate, yo no estoy enamorada, yo estoy desesperada de mi hijo, no sé cómo aprender a ser mamá, dónde es que se aprende esto. Entonces, mucha gente te mira como un poco raro. ¿Cómo? Sí. Y imagínate a mí, que yo era pediatra, además, todo el mundo esperaba de mí, todo el mundo me preguntaba las dudas de mi propio hijo a mí, todo el mundo esperaba de mí, que yo lo supiera hacer todo perfecto. Y no tuve grandes dificultades con mi primer hijo ni con el segundo, pero fue sobre todo un renacer emocional, ¿no? De decir, es que soy otra mujer, es que siento cosas que nunca hasta ahora había sentido. Entonces, en cuanto mis hijos se hicieron un poquito más mayores, ya cuando tenían cuatro o cinco años, que pasas esa primera etapa tan difícil, de esa primerísima infancia que es dura, ahí fue cuando dije, me voy a poner a escribir, voy a escribir todos aquellos libros que a mí me hubiese gustado leer antes de ser madre y durante la maternidad. Y entonces, ahí empezó ese proceso de… ahí empezó mi carrera literaria, hace ya más de diez años, y escribí un primer libro que se llama Lo mejor de nuestras vidas, que contra todo pronóstico, yo era una autora desconocida, pero me lo publicó Editorial Planeta, se convirtió en un bestseller, pero porque hablaba desde la vulnerabilidad, desde el miedo, desde la hiperfección. Desde tu experiencia. Exacto, exacto. Daba, por supuesto, mucha información pediátrica porque quería hacerlo, ¿no? Pero hablaba de la maternidad real con la que yo me había encontrado y la sorpresa fue que detrás de mi maternidad real encontré miles y miles de maternidades que conectaban 100% con mi manera de sentir y a partir de ahí ya no paré, realmente te das cuenta que las madres del mundo estamos unidas por un sentimiento universal que es el amor incondicional hacia nuestros hijos, pero que todo eso muchas veces se ve envuelto en etapas de mucha soledad. Claro, y poder ver bien la situación, poder ver bien o las cosas buenas que está pasando porque son tantas las tareas y son tantas responsabilidades que encima te sientes culpable, ¿no? Bueno, la culpa... O sea, al no ver lo mejor de tu vida, que efectivamente sí sabes que es lo mejor de tu vida, pero lo mejor de mi vida. Claro, eso lo ves cuando ya, casi cuando estamos en este momento, Erika, que yo ahora me siento liberada, melida, o sea, ya. Total. Pero al principio es como, bueno, esto será lo mejor de mi vida, pero yo de momento tengo un cacao mental y estoy agotada, estoy exhausta, no puedo dormir bien, la casa está siempre hecha un desastre, no sé en qué momento voy a recuperar mi vida laboral, o sea, eres, es como todo el universo gira en torno a esa criatura tan pequeñita, ¿no? ¿Qué es lo primero que le dices tú a una madre primeriza? ¿Cuál es lo primero que tú le dices, la calma que le tienes que dar, ya que lo tienes tan identificado y que has trabajado tanto con las madres y padres? Entonces, lo primero que le digo es, tranquila, la vida es larga, no te lo tienes que saber todo ahora, no es necesario. Mi prioridad ahora es que tú estés bien, porque si mamá está bien, todo va mucho mejor. Yo tengo una frase muy poderosa que si mamá está bien, todo está bien. Si mamá está bien, vas a ver a tu hijo mejor, vas a tener una relación mejor con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con la vida en general, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, esos primeros meses, siempre intento poner el foco en las mamás, en la recién mamá, porque todos se van con el recién nacido, pero al recién nacido le sobran cuidados. Los recién nacidos casi siempre están bien, sobran manos, pero faltan manos para la recién mamá. Totalmente. Es como una gran olvidada. Entonces, hablo mucho con las parejas y les digo, bueno, ahora la prioridad es la mamá. El bebé está fenomenal, yo te garantizo que el bebé está fenomenal y necesita poquitas cosas que vais a salir de la consulta sabiendo que es. Pero lo que necesitamos ahora es cuidar a la mamá para que se recupere lo antes posible. Entonces, ahí, pobrecitas, claro, ellas es que se echan a llorar muchas veces. Claro, porque mucho hay un estigma como que, bueno, hemos sido madres para siempre, toda la vida, durante miles y miles de años. O sea, esto es algo natural. Claro. Por ende, lo tienes que llevar naturalmente. Claro, pero es que el hecho de que sea natural no quiere decir que sea fácil. De hecho, es que es muy difícil. Y muchas veces la pareja no lo termina de comprender porque hay muchos desencuentros, porque los hombres llegan a la paternidad pues casi como un elefante en una cacharrería, ¿no? Que si lo hacen, lo hacen mal. Que si no lo hacen, porque no lo hacen. O sea, no pasan a un segundo plano. Pasan al tercero, al cuarto, al quinto, por delante de la hermana, de la sogra, de la vecina, de todo el mundo que opina. Ellos se quedan ahí como, es que yo no sé qué hacer. Y nosotras también acaparamos, queremos hacerlo nosotras. Es mucha de nuestra responsabilidad, ¿no? También. Entonces, yo ahí intento, sobre todo, calmar ánimos. Digo, a ver, ¿en qué os puedo ayudar? Es una pregunta así como que tiene mucho poder. ¿En qué os puedo ayudar? Toda la incertidumbre y el miedo que estáis sintiendo ahora es normal. Vamos paso a paso. Vamos a ir resolviendo las dudas prácticas del bebé, que esto es lo más sencillo. Y a partir de ahí, nuestro objetivo es que en la próxima visita, dentro de un mes, mamá esté mejor. Porque en el momento en que mamá esté mejor, todo va a fluir mucho mejor. Y ahí ya las liberas de esa carga que muchas veces ellas traen. Es que yo me imagino que tú has tenido un trabajo tremendo, porque desenmarañar la cultura de todos primeros y después yo, en el caso de las madres, ¿no? Claro. O sea, eso es una creencia sembrada en cada una. Es una creencia sembrada y que las propias mujeres también nos lo habíamos creído. Yo me lo había creído. Cuando llegué con mi hijo, yo antes de ser madre, era una madre maravillosa. Totalmente. Pero cuando tenía a mi bebé, cuento siempre una anécdota con mi madre, que estaba toda la casa llena de visitas. Yo estaba con mi bebé recién nacido, poniéndolo al pecho, me encerré en la habitación y entró mi madre. Y yo estaba llorando porque no me encontraba bien. Y mi madre me dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y digo, mamá, es que no sé lo que me pasa. Ya me vine abajo, ¿no? O sea, la pediatra ya dejó de ser pediatra y era una mamá, recién mamá, 29 años. Y me dijo mi madre, amorín, esto es el posparto. Tranquila, ¿qué pasará? Y a partir de ahí ya dije, hay que hablar de ello. Hay que hablar de todas estas cosas que nos conectan a todas las madres. Y liberarles carga, porque esto es algo que pasamos todas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que soy una pediatra diferente. Me gusta ese papel de acompañamiento, de bajar revoluciones, tranquilidad. Las madres siempre vienen muy aceleradas y esto y lo otro. Tranquila, siéntate. ¿Tú cómo estás? Sí. Y te dicen, oye, es la primera persona que me pregunta en dos semanas cómo estoy yo. Todo el mundo pregunta por el bebé. Sí, es tan importante aprender, y ojalá desde el principio de tu maternidad, ponerte también de primera. Sí, claro. Ponerte de primera, porque si no lo hace tu pareja, el bebé no lo puede hacer, obvio. Pero ponerte tú de primera. Y tienes que reivindicar ese lugar también. Pero lo tienes que reivindicar a medida que va pasando el tiempo. Quiero decir que el autocuidado, el qué necesito para estar bien, son cosas que nos tenemos que preguntar periódicamente. Porque yo tengo muchas madres en la consulta que en el momento en el que son madres, todo gira en torno al niño y todo lo demás desaparece. Su vida anterior desaparece. Yo les digo, es que tú antes de ser madre eras amiga, eras profesional, eras pareja, eras muchas cosas. Y todas esas cosas te encantaban. Entonces, el ser una madre abnegada no te convierte en una mejor madre. El estar todo el rato pendiente de tu hijo, sacrificarlo todo por tu hijo, abandonar tu carrera profesional por tu hijo, no cuidar la pareja. Todo eso no te convierte en una mejor madre. De hecho, eso luego tiene un coste. Claro. Es normal que durante los primeros meses, obviamente, pues todo gira en torno al bebé. Pero si tienes la suerte de tener pareja y habéis decidido tener un hijo, hay que hacer equipo desde el principio. Y eso pasa por pasar tiempos juntos, obviamente, pero también pasar tiempo en pareja. Pero qué retador para las madres solteras, Lucía, ¿no? Bueno, claro. Ahora que las mujeres ahora toman esta decisión de congelar sus óvulos, no parece la pareja perfecta. Cada vez más. Cada vez más, exacto. Entonces, yo pienso de vez en cuando en una madre soltera y digo... Sí, sí, es duro. Yo tengo muchísimas en la consulta y al final las tienes que animar a que hagan tribu, a que hagan comunidad. No tendrán pareja, pero seguro que tienen una buena amiga, una madre, una tía, una pandilla de mujeres poderosas que las ayuden. Siempre les digo, no os aísleis, porque esto es duro y va a ser duro un tiempo hasta que te reencuentras, hasta que te encuentras bien físicamente. Entonces, buscad apoyo, grupos de apoyo, de lactancia, de maternidad, de tus propias amigas, porque si no, una tiende a... Bueno, ya pasará, ya. Entonces, como que te refugias, ¿no? Sí. No quieres molestar tampoco y entonces la soledad es mayor, pobrecitas. No quieres molestar, sí. Y otra cosa también que creo que es el enemigo, y yo sé que tú me vas a esclarecer aquí el punto, es la expectativa que uno tiene, porque me lo dijiste tú antes de tener... Tu hijo era la madre perfecta. Sí. Pero es comiquísimo. Yo también, no he escrito libros, pero tengo una frase, es que me mira, a partir del momento que nace ese niño, no es como tú quieres, es como salgas. Es como vos, claro. Ya. Sí. Y uno se crea esto desde que nace. Sí. Porque tú planificas cómo vas a parir, entonces una quiere que sea en agua y la otra quiere que sea tal, y otro quiere que sea lo otro, y el niño viene enredado y te sale totalmente diferente. Total, sales del hospital con la misma barriga que antes de entrar, pero con un bebé en brazos y dices, ¿esto qué es? Pero ese es el principio de lo que va a ser toda tu vida. Sí, así es. Nada va a salir perfecto como tú quieras en la maternidad, nunca, nada. La vida improvisa, y nosotros con ella. Pero entonces, ¿cómo le bajamos esa perfección que creemos y esa expectativa? ¿Cómo nos ponemos reales ante lo que viene? Y no solamente me refiero al parto, el posparto, sino a la vida que viene. A todo lo demás, a la vida. Es que de eso se trata la vida. Pues hablando desde la realidad. Desde la realidad, desde las cosas bonitas que tiene la maternidad, que sin duda es lo más transformador que le puede pasar a una persona, pero también de la dureza, ¿no? Entonces, a mí me gusta llevar esta honestidad a todos los lugares. Incluso yo ahora hablo con mis propios hijos sobre esto, porque quiero prepararles. Yo no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. Y a mi madre le decía, pero mamá, como no me contaste que esto era tan difícil. Ay, hija, siempre en un afán así de protegernos, ¿no? Pero yo a mis hijos se lo digo. Es que es muy difícil. Ya me dijo Carlos, cariño, si en el futuro tienes hijos, los primeros meses hay que volcarse mucho con la mamá, porque es una etapa de mucha vulnerabilidad. Y a mi hija, amor, tú tranquila. O sea, el cuerpo tarda en recuperarse. Las emociones tardan en recuperarse. No tomes decisiones precipitadas en el primer mes, que todas nos hubiésemos divorciado en el primer mes. Perdón, ¿y el cerebro, Lucía? Y el cerebro cambia, se transformará. Ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos, pero uno más o menos tenía la sospecha. Sí, sí, sí. Pero la creatividad se ve afectada, tu... Neblina mental, no te puedes concentrar. Sí. Pobrecita, si hay alguna mamá embarazada que nos esté escuchando, la vamos a asustar. O la que esté pensando que quiere salir embarazada. No, nos la vamos a asustar, pero vamos a tener... Yo recuerdo, y era terrible lo que yo hacía, pero yo recuerdo que yo le decía a mis amigas a mi alrededor, como que si tú quieres saber la verdad, habla conmigo. Muy bien, muy bien. Bueno, pero quizás las espantaba. Bueno, ninguna dijo que no iba a tener un hijo. Todas tuvieron su hijo, pero yo te voy a decir la verdad. O sea, como que esto de romantizarlo... Claro. Sí, porque estamos haciendo un daño. Sí, sí, porque luego la caída es dura y lo pasan mal. Y aún si encuentras a mujeres que llevan un mes o dos meses y ya se toman esta toma de realidad, bien. Pero yo he conocido a muchas madres que caen en mi consulta cuando los bebés ya tienen ocho, nueve o diez meses y me dicen, Lucía, es que yo estoy en ese punto, como estás describiendo, pero es que mi bebé está a punto de cumplir un año. Y a lo mejor estamos con una depresión posparto. Larga. Clínica, ¿sabes? Que hay que tratar y que necesita de asesoramiento profesional. Entonces, yo siempre digo, si esta desazón, esta tristeza, este cansancio, estas ganas de llorar duran más de cuatro o cinco semanas, hay que consultar a un profesional. Claro, porque ya es algo químico. Exacto, ya puede ser algo, ya puede ser una depresión como tal. Sí. Y eso necesita una asistencia profesionalizada. Entonces, el posparto son esas tres o cuatro semanas de reajuste. Lloramos, subimos, bajamos, reímos, nos enfadamos, tenemos miedo. Y él le puse tres meses. Sí, a ver, teóricamente debería. A partir del mes, yo ya les digo, a partir del mes, en la revisión del mes del reino del bebé, ya te tengo que ver con luz, más sonriente, más tranquila. Les pregunto, lloras todos los días, se lo pregunto así. Y me dicen, no, ya no. Dicen, no, ya no. Ya está, ya está saliendo el posparto, ya poquito a poco. Y a ver, y tu primera acción fue escribir un libro y de ahí después vinieron, ¿cuántos has escrito hasta ahora? Pues siete para padres y madres y otros siete cuentos infantiles. Claro, y el más reciente es el libro. Los virus no entran por los pies. Exactamente. Pero a ver, los cursos online, que sé que tienes un montón. Treinta o más de treinta, sí. Ok, ¿cuál es el más tomado? Pues el más, el que más ve la gente es el de límites y rabietas. Ah, guau, ya, cuando los niños están más grandiositos, ¿no? Claro, claro. O sea, el de sueño infantil tiene muchísima aceptación, el de alimentación infantil también, el de sueño, para que aprendan cómo es el sueño del niño y no cometer errores, que luego sí que nos cuesta. Oye, sí, eso es un tema. Temazo, temazo. El del sueño es muy, 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 muy demandado. Pero el de límites y rabietas, ahí hablo de cómo se va transformando el cerebro del niño a medida que va creciendo, con la idea de luego darles tips prácticos de cómo se gestionan las rabietas en los niños, que es que hay padres y madres que es que se vienen abajo, se ponen al mismo nivel que el niño de dos años, pierden el control. Bueno, o aplicamos los mecanismos que los padres nos aplicaron a nosotros. Claro, claro. Entonces, es todo un recorrido en tres horas, hacemos un recorrido de cómo funciona el cerebro del niño en las distintas edades, desde que son pequeñitos hasta que van creciendo, y cómo nosotros podemos conectar con ellos para resolver los conflictos. Y entonces esto es revelador. Luego la gente me escribe y dice, Lucía, gracias. Lo aplico con mi marido. No, tiene mucho de esto, claro, porque al final el cerebro, yo empiezo cuando son pequeñitos, pero claro, voy explicando cómo termina en la adolescencia. Y entonces, claro, la gente se ve reconocida en muchas de las cosas que nos han enseñado cuando éramos pequeños, que no eran así. Y entonces te das cuenta que hay otra manera de educar a tus hijos desde la calma, desde la tranquilidad, sin gritos, pero desde el conocimiento. ¿Y qué opinas de la crianza consciente, de ese término que se ha popularizado en los últimos años? Que hay muchos también, hay muchos memes, hay mucho humor alrededor de eso, como que el niño en rabieta y tú tranquilo, mi amor, ya todo va a pasar, expresa tus sentimientos. Los niños tienen que aprender lo que está mal por ellos mismos. Exacto. Por eso, quiero saber tu opinión. Por eso yo le puse, al curso le puse límites y rabietas, es decir, cómo aprender a poner límites a nuestros hijos y cómo gestionar las rabietas. ¿Por qué? Porque los niños necesitan límites, pero tú puedes poner límites a tus hijos sin necesidad de gritar y de perder el control. Ahora bien, que todos hemos perdido el control en alguna ocasión. Claro que somos humanos. Obvio, claro. O sea, todo se nos ha ido de las manos una circunstancia y hemos gritado y nos hemos arrepentido y nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, es que no me quiero convertir en esta mamá. Pero yo siempre digo lo mismo, esto deben de ser cosas puntuales. Y te debe de saltar la chispa y decir, no, no quiero ser esta madre gritona. No quiero hacerlo así. Entonces, es muy importante que cuando nos pasa esto, pegamos este patinazo, ¿qué hacemos para repararlo? Entonces, cuando son pequeñitos, ponernos a su nivel, arrodillados, cariño, perdóname, me he perdido el control, no te tenía que haber gritado, discúlpame, me perdonas, y abracito. Pues esto parece insignificante, esto parece insignificante. Perdón, que me atore con el agua. Nada, nada. Discúlpeme, queridos oyentes. Tose, tose tranquila. Ay, Dios mío. Estás en buenas manos si te pasa algo, ¿eh? Qué bueno que quise. Una pediatra, yo que me creo una niña todavía. Claro, nada, nada. No, gracias, Lucía. Perdón. Es importante que, o sea, también quitar esta culpa a los padres de decir, es que yo, es imposible hacerlo perfecto. Es que nadie lo hace perfecto. Es que tus hijos no necesitan una madre perfecta. Necesitan una madre real. Tan importante. Que también se equivoque y cometa errores, pero que también aprenda a pedir perdón, a disculparse, a buscar las herramientas para no convertirse en una madre gritona. Entonces, la maternidad consciente, es que yo creo que la maternidad debería de ser siempre consciente. Quiero decir, consciente de la realidad de la vida, de cómo es, con sus luces, con sus sombras. Pero los niños necesitan límites y necesitan consecuencias y necesitan saber lo que está bien de lo que está mal. Y esto es un proceso. Ellos aprenden y nosotros vamos aprendiendo también. Claro, esos son nuestros mejores maestros, los mejores espejos. Uf, mi hijo a mí me ha enseñado cosas horribles de mí. Sí. Y de adolescente más. Sí, guau, de adolescentes que te ponen ahí a prueba. Sí, sí, sí. Sí, porque es como redescubrir a tu hijo en la adolescencia. Y sé que también acompañas a los padres en la adolescencia, que no te quedas en esos primeros años de vida, sino que vas más allá. Y me pregunto si eso también viene por tu propia experiencia. Sí, sí. Yo, la verdad es que he ido escribiendo libros a medida que mis hijos han ido creciendo, a pesar de mis 20 años de experiencia profesional como pediatra. Claro. Pero mis hijos han sido mis grandes maestros. Entonces, los primeros libros me enfoco mucho en infancia y los últimos hablo mucho de adolescencia. Porque para mí la adolescencia, cuando mis hijos entraron en adolescencia, me daba a mí bastante rabia que se hablara de la adolescencia con esta connotación tan negativa. ¿Verdad? Es que esto es como una enfermedad, es que son insufribles, es que son... Y la adolescencia es una etapa fascinante. Es una etapa fascinante y es una etapa vital en el desarrollo y en la vida de nuestros hijos. Ok. ¿Por qué la describes como fascinante? Es que lo es. Pues porque, primero, es el momento en el que se produce más transformación cerebral dentro de su cuerpo. Se produce un fenómeno que se llama la poda neuronal, en el que durante toda la infancia los niños han recibido muchísima información. El cerebro está recibiendo información continuamente. Información que la mayor parte de esta la va a eliminar porque no la necesita para su vida adulta. Entonces, en la adolescencia es donde se produce esa criba. Y se produce una poda neuronal literal. O sea, se cortan conexiones neuronales que el cerebro interpreta que no va a necesitar para su yo adulto. Entonces, por eso pierden cositas que hacen de niños, ¿no? Y dices, ¿dónde está mi bebé? De repente te encuentras con un señor por el pasillo y es tu hijo. Sí, todo peludo. Y empieza a hacer cosas de mayor que antes del bebé. No, y dices, pero esto está en plena poda. Y empieza a tener contestaciones que no tenía de niño. Y él empieza... Y claro, es como empezar a conducir. Tiene muchos frenazos, derrapa. O sea, tiene muchos desajustes, muchos comportamientos desajustados porque su cerebro está ahí podando con un ensayo-error. Entonces, es fundamental que los padres sepan esto porque ellos cogen el referente de lo que hay que podar y de lo que no, de lo que es importante y de lo que no es importante, del ejemplo de sus padres y de la educación que les damos en casa. Entonces, si un adolescente vive en un hogar donde hay violencia, donde hay mala educación, donde hay malas palabras, donde hay gritos... Sí, donde no hay respeto. Donde no hay respeto, exacto. Donde los padres se ríen del vulnerable, se mofan, hablan mal, contestan en redes sociales de una forma súper violenta mensajes que nuestros hijos adolescentes ya están leyendo. Todo eso va directo y directo a su cerebro y las conexiones neuronales se establecen y dicen, ah, pues esto es lo que yo necesito para sobrevivir. Y tendremos ese tipo de adulto. Sin embargo, si tenemos un adolescente que sabe que cuando llega a casa es un lugar seguro, que con su padre o con su madre o con ambos puede hablar tranquilamente porque no es juzgado, que sabe que se le respeta por encima de todo, que puede que cometa errores, pero sus padres van a hablar con él y van a tener esa ventana de comunicación siempre abierta. Si tenemos adolescentes que tienen unos límites bien puestos, que saben que traspasar esos límites tienen unas consecuencias y sufren las consecuencias. Si tú a tu hijo le dices que tiene que venir a las 12 a casa y viene a las 2 y no hay consecuencia, él aprende que no hay consecuencias de los actos, ¿verdad? Sí. Entonces establecemos esas conexiones hacia ser una buena persona y una persona que sabe lo que está bien, de lo que está mal, que no podemos decir todo lo que pensamos a un desconocido por redes sociales, que hay que dar las gracias, que hay que ser amables. Sí, los niños, yo creo que los hijos te ayudan a crear una mejor versión de ti o por lo menos disimular. Sin duda. Y en ese disimulo tú creas una mejor versión de ti. Y te hacen reflexionar muchísimo. Claro. Porque yo con mis hijos tengo conversaciones. Hay que comportar a la altura. Total. Hay que ser humano. Y a veces ellos le dan la vuelta a las cosas que dices, ¿este es hijo mío? Porque a veces tienen pensamientos que distan muchísimo de lo que tú piensas sobre algo, pero eso es genial porque eso, la adolescencia es en la época donde ellos desarrollan el pensamiento, todo crítico, todo lo dudan, todo lo ponen en duda. Todo lo cuestionan y todo lo saben mejor que tú. Sí, pero está bien porque ellos están probando. Ellos lo que les dices lo ponen en duda. Y eso está bien porque están ahí con ensayo-error, necesitan verificarlo, buscar sus fuentes, tal, tal. Necesitan alejarse de ti, tener otros referentes, idolatran de repente a otras personas que dices, pero esto, sus amigos es su prioridad. Pero eso está bien porque la adolescencia es la búsqueda insaciable de su identidad física, intelectual, sexual, ideológica. Ahí es donde se gesta, ahí. Y la adolescencia es la etapa de la vida en la que por primera vez van a tomar decisiones muy importantes sin que estemos nosotros delante. O sea, la decisión de montarse en un coche de alguien que ha bebido, decir sí o no, son segundos. Total. O sea, tener relaciones sexuales con protección o sin protección son segundos. El consumir drogas, decir sí o no, son... Y todo ese trabajo lo tenemos que haber hecho antes con ellos porque ya no vamos a estar ahí. Entonces, ese precipicio a veces da un poco de yuyu y de vértigo, ¿verdad? Es un duelo por el que pasamos a veces las madres de despedirnos de nuestro niño pequeñito, amoroso, que olía tan bien, a de repente empezar a conocer a un individuo que tiene pensamiento propio, que defiende con una pasión increíble lo que piensa y lo que cree, y que no se siente juzgado, esto es increíble. Tú sabes que yo lidio, Lucía, con un constante arrepentimiento y me explico como que lo pude haber hecho mejor, pude haber... ya es muy tarde, pues, o sea, como que lo pude haber canalizado mejor, le pude haber explicado mejor, lo pude haber alimentado mejor o haber ayudado a crear este hábito mejor. O sea, yo siento, ojo, que no es algo que me martiriza ni me amarga la vida, pero sí pienso como que lo pude haber hecho mejor. A ver, en realidad, todas lo hemos podido hacer mejor, claro, porque yo... A mí hay gente que me escucha o me lee y me dice, ¡jo, qué maravilla, Lucía! Es que he hecho el curso de adolescencia y es que con el mayor qué bien lo podía haber hecho. Y digo, cariño, si es que yo esto lo he aprendido cuando ya me he equivocado muchas veces. O sea, yo siempre he dicho, si tuviese ahora un tercer hijo, sería una madre maravillosa. Seguro que no, cometería otros errores. Entonces, esta sensación que tenemos todas las madres, que la tenemos todos, nace de estas expectativas tan altas que tenemos y de esta autoexigencia nuestra de querer hacerlo perfecto. Pero de verdad que es que nuestros hijos no necesitan que lo hagamos perfecto. Necesitan que lo hagamos bien, bonito, tranquilo. O sea, ¿qué te gustaría que recordara a tu hijo de su infancia y de su adolescencia cuando ya no estemos aquí? Sí, bueno, imagínate qué duro, qué duro que piensen eso, que siempre estuviste brava, pegabas gritos a cada rato. O sea, tener una madre que te ponga el sistema nervioso, nervioso, debe ser una pesadilla. Sí, y eso genera un impacto y un coste en su salud mental. Total. Tú sabes que nuestra salud femenina, nuestro bienestar en general, es un temazo para mí. Y en bastantes ocasiones lo he hablado aquí en el podcast, pero a veces siento que tenemos que seguir hablando sobre ello porque hay mucho que aprender. Por ejemplo, ¿tú sabías la importancia del magnesio en nuestra salud? El magnesio es esencial porque interviene en más de 300 reacciones en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué te ayuda? Desde la relajación muscular o a prevenir calambres hasta la regulación del azúcar en la sangre o la presión arterial. Mira, es buenísimo el magnesio para nosotras las mujeres porque nos ayuda con los síntomas del síndrome premenstrual y también es clave para la salud ósea. Ahora, quiero recomendarte algo muy especial que es el Magnesium Intracel de Paleo Life. Porque, a ver, no es cualquier magnesio, es citrato de magnesio de alta pureza extraído en los alpes suizos y está formulado para maximizar su absorción en tu cuerpo. Se llama Magnesium Intracel que te ayuda un montón de cosas. Mira, a mejorar tu rendimiento deportivo, a regular nuestro sistema intestinal que yo lo uso mucho para eso y también a combatir el estrés y la fatiga. Y ahora, en este mes de noviembre, hay una oferta que no te puedes perder. Desde el 18 al 28 de este mes, Paleo Life está ofreciendo un 35% de descuento en todos sus productos con el uso del código ERIKA. Además, si tus compras superan los 130 dólares, te llevas un vasito de regalo como este. Mira, invertir en nuestra salud con el Magnesium Intracel es una forma poderosa de cuidarnos y de garantizar que sí, que podemos seguir enfrentando cada día con energía, con vitalidad. Así que pruébalo y empieza a sentir la diferencia en tu vida cuidándote de adentro hacia afuera. Entonces, yo creo, yo me conformo con que si hay alguna persona que nos está escuchando, que se está acercando a ese lugar, que diga, no, yo puedo ser otra mamá. Puede ser mejor. Quiero ser otra mamá. Exactamente, porque es una decisión. Sí, claro, hay que hacer un cambio de actitud, hay que hacer un trabajo personal, hay que informarse, hay que leer, hay que... Pero claro que se puede. Sí. Y la excusa de toda la vida nos han gritado y nos han dado con la zapatilla no vale. No vale. Porque eso ya pasó. No, eso ya pasó, eso ya pasó. Y sobre todo conocer, Lucía, ese balance en que sepan que uno está sin estar. Sí. ¿No? No te pasa a ti a veces que estás en casa y tu hijo está ahí en su habitación, todo en silencio, y de repente abre la puerta y dice, mamá, y tú dices, sí, estoy aquí. Y dice, ah, vale, vale, y vuelve a cerrar la puerta. Sí. Es maravilloso, está chequeando, solo está comprobando que sus cosas importantes están. Qué risa. Y él abre la puerta y dice, buenas, y yo, sí, sí, aquí estoy. ¿Qué quieres? Ok, chao. Nada, nada. Sí. Eso es. Nada. Esto es maravilloso. Yo le digo, venga, me voy a visitar, me voy a visitar a la oficina y que no, no quiero. Eso es, sí. Pues esto es que ellos necesitan, o sea, es todavía ese hilito de vínculo que tienen con nosotros de cuando eran pequeñitos, necesitan saber que estamos. O a veces, épocas en las que no quieren saber nada de ti, entran, salen, tal, y de repente un día te llaman a las tres de la tarde y te dicen, mamá, ¿no vas a venir a comer? Y tú le dices, cariño, es que hoy tenía un montón de reuniones y no voy a comer. Jolín, voy a comer solo. Y tú dices, esos son los resquicios del niño pequeñito. Sí, sí, sí. Pero cariño, si comes solo todos los lunes, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué tienes mimitos? No, no, vale, vale. Y a una le entra ahí como la culpa otra vez. Total, lo dejes solo. Y ya dices, bueno, oye, mira, perdona, aquí vamos a comer, pero voy a comer con mi hijo y luego igual llegas a casa y él ya no está. Y dices, bueno, al final. Sí, totalmente. Así es, así es. Y sobre todo cuando ya los niños están adolescentes que, bueno, también he leído mucho que es esa coincidencia de la madurez de la mujer, el paso por la menopausia, tienes más tiempo, ellos cada vez te necesitan menos y es como un, no sé, una nueva reinvención en tu vida. Total. Una reinvención en la relación con tus hijos, una reinvención en la relación con tu pareja si la tienes y una reinvención contigo misma. En todo de la vida. Que yo creo que esa es la primera. Sí. Lo dije en diferente orden. Sí, 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 así es. Es verdad que la adolescencia muchas veces llega en mamás más maduras y solapan con la menopausia. Yo nunca lo escuché hasta que empecé a pasarlo. Sí, es el gran tabú. Sí. La menopausia, no se habla de la menopausia, parece que llegas a la menopausia y ya se acaba la vida. Cuando realmente es el momento de liberación total de la mujer. Es como... Claro, pero no lo vemos así, Lucía. Más bien lo vemos como que ya no me necesitan como mamá, ya mis hormonas están ya dormidas, ¿sabes? Es como... Es la culminación de muchas cosas, pero claro, es la historia, yo entiendo. Es la historia, ¿no? Es una historia nuestra. Sí. Es una historia nuestra y es la historia que hemos heredado. Exacto. Pero no es la realidad. La realidad es que nuestros hijos nos necesitan toda la vida. Yo tengo la suerte de tener unos padres maravillosos y ahora que estoy aquí en Miami y que he estado hace dos semanas en Colombia y en Ecuador, los primeros... El primer buenos días... Tus padres. Es de mis padres. Claro. Y el último, buenas noches, ¿cómo estás, amorín? ¿Qué tal el día, cariño? ¿Necesitas algo? Es de mis padres. Y esto es tan bonito. Sí. Esto es precioso. Sí, no te duca. Entonces, en la adolescencia, aunque parezca que ellos van a su aire y que no nos necesitan, claro que nos necesitan. Lo que pasa es que nosotras estamos en otro momento. Sí. Estamos en... O sea, si realmente coincide con la menopausia, estás en un momento en el que ni siquiera tú te encuentras a ti misma. Porque estás sufriendo muchos cambios físicos. Sí, Lucía, nunca nos conseguimos a nosotras mismas cuando tenemos al niño, cuando crecen los niños, cuando paso por la adolescencia. Es arduo. Es difícil. Y creo que es importante recalcar que, y eso es lo que dijiste, aunque sea natural que uno dé a luz a los niños, que uno, por supuesto, los cree dentro de uno y todo lo demás, no es que sea fácil porque sea natural. No, claro. Y creo que eso es algo que debemos recordar. Sí. Es difícil. Día tras día, porque es eso, nos vamos perdiendo en diferentes momentos de vida. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que lo hacemos de la mejor manera que podemos y que sabemos. Sí. Que el tiempo siempre juega a nuestro favor. Que con un poco de conocimiento y de amor, lo normal es que hagas las cosas cada vez un poquito mejor. Es así. ¿Por qué? Porque tú vas ganando años, pierdes algunas cosas, obviamente, pero ganas mucha sabiduría y ganas mucha calma y ganas mucha tranquilidad. Yo no soy la misma mamá que hace 15 años, cuando nació mi hija pequeña. Yo ahora soy mucho más tranquila, elijo mucho más las batallas. Antes me metía como un toro miura en todos los fregados y ahora es... Esto sí, esto no... Con mis hijos también. Hay cosas por las que ya entiendo que no merece la pena discutir. Pero pareciera... A ver, ¿es una cuestión de edad o es una cuestión de experiencia? O sea... Hombre, cuanta más edad, más experiencia. Pero hay mujeres que han vivido rápido, han quemado rápido las etapas y la experiencia al final es lo que te da la sabiduría. Más que la edad. Hay gente con mucha edad que ha vivido poco y tiene poco conocimiento, poco interés, poco afán de aprender. Yo creo que es más las experiencias de vida que te transforman, sobre todo las más dolorosas, los traumas, los sufrimientos que todas hemos atravesado. Yo me divorcié cuando mis hijos eran pequeñitos y fue un momento muy difícil otra vez de nuevo reinventarte como mujer, como mamá, como trabajadora. ¿Quién me va a querer a mí con estos dos niños? Luchar con esas creencias. Total, total. Sí, sí, increíble. ¿Te volviste a casar? No me volví a casar, pero tengo una pareja estable que es maravilloso y que es el hombre de mi vida. ¡Ay, qué chévere! Y lo encontré con 40 años después de dar muchas vueltas y muchas historias. Quiero decir que... Y yo siempre lo digo, digo, mira, si es que yo desde pequeñita siempre he sido una niña muy intensa que quería hacer las cosas todo muy rápido. Enseguida quería viajar, salir de mi ciudad. Yo nací en una ciudad muy pequeñita y me quería ir al extranjero y quería estudiar fuera y quería... Me casé relativamente pronto para lo que era mi profesión. Tuve a los hijos cuando no los tengas ahora, que estás en plena proyección profesional, que no, que yo quiero ser madre pronto. Total, tal, tal. Luego me divorcié cuando mis amigas se estaban casando. Digo, madre mía. Y con 40, ahora tengo 46, y con 40 de repente apareció un hombre en mi vida tranquilo, normal. Me hacía la vida más fácil. Me hacía la vida sencilla. Y yo bajé a tierra. O sea, él es como mi cable a tierra. Y dije, ya está, es esto. Entonces, yo muchas veces conecto con muchas mamás que están en esa vorágine de vidas, de separaciones, de divorcios. Y la edad realmente no es importante. Es el momento vital en el que tú te encuentras. Y eso es lo que te da la sabiduría. Te quería preguntar esa diferencia entre una mamá a sus 20, una mamá a los 40. Porque, bueno, hoy en día, gracias a la ciencia y lo bien que nos cuidamos las mujeres y que tenemos muchísimas más herramientas para cuidarnos más y mejor, pues sí, hay madres que deciden ser mamás después de los 40, a los 45. Cada vez más. Cada vez más, ¿verdad? Sí. Entonces me pregunto si hay una diferencia entre esa madre a sus 25 o a los 35 o a los 45. Hombre, diferencias hay porque... Más allá de la física. Claro. O sea, hay diferencias porque criar a un niño pequeñito es muy cansado. Sí es. Es muy cansado. Entonces, claro, estas mamás están especialmente agotadas. Normalmente las madres que tienen los hijos por encima de los 40 años son mujeres que profesionalmente han llegado muy alto. Y son más calmadas, ¿crees tú? Pues fíjate, no tanto porque van un poco... Están un poco desequilibradas en el sentido de que cuando eres una mamá joven eres una novata en todo, en la vida. Eres una novata profesionalmente. Acabas de empezar. Eres una novata como mamá. Eres una novata como mujer. Has vivido poco. Entonces vas como al mismo nivel en todas tus experiencias. Es mamá novata, profesional novata, todo novata. Cuando eres una mamá de 40 o 45 con un bebé, normalmente, en mi caso, las madres que yo tengo en la consulta son mujeres profesionalmente altamente cualificadas. Entonces están acostumbradas, son muy exigentes, muy rigurosas, muy perfeccionistas. Y claro, un bebé no es orden, ni es disciplina, es caos, es ensayo-error. Y mucho, mucho moco, mucho moco. Entonces, claro, ellas están acostumbradas a estar en una velocidad de crucero en sus vidas profesionales y de repente se pegan un bajón. Porque, claro, se sienten completamente novatas. Dices, es que me siento súper torpe. Digo, es que no tiene nada que ver tu vida profesional donde brillas con luz propia y has llegado hasta aquí por méritos propios. Ahora eres mamá. Y ahora aquí empezamos de cero. Aquí vas en quinta. Pero aquí empezamos de cero. Entonces, hasta que encuentran ese reajuste, tardan un poquito. Pero luego sí, son mujeres, claro, mucho más tranquilas, pensamiento crítico mucho mejor razonado, toman mejores decisiones normalmente que cuando somos jovencitas que vamos más aceleradas. Pero bueno, no es determinante, quiero decir. Sí, claro, claro, claro. Es una madre maravillosa con 20, con 40 y sí, sí. Total. Me interesa mucho lo de los cursos y todo el acompañamiento que tienes porque no solamente es tu propia experticia sino también que llamas expertos y acompañarlos. Entonces, así como los libros, esta creación de cursos que ha sido de tu propia necesidad, ¿cuáles han sido los últimos que has desarrollado? ¿Cuáles han sido tus últimas necesidades? Pues mira, justamente yo en redes sociales sumo más de un millón de seguidoras. Sí, súper seguida, increíble. Y tengo mamás de todo tipo, desde pequeñitas a madres ya más maduras porque hablo también mucho de adolescencia y entonces conectan conmigo. Y entonces me empezaron a escribir, Lucía, la menopausia, la menopausia, la menopausia, estoy fatal, la menopausia. Y yo no había llegado a la menopausia aún y soy pediatra, con lo cual mis nociones de menopausia son las justitas. No, y además porque en la realidad en la facultad no tocan ese tema. No, claro. Ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica. Además yo dejé la facultad hace ya 25 años. Sí, exacto. Entonces, como tengo mis propios centros clínicos, tengo un centro médico que se llama Creciendo en Alicante y otro en Madrid, trabajo con muchos médicos de todas las especialidades. Claro. Entonces, tengo una amiga que es ginecóloga, que es maravillosa y que es experta en menopausia, le dije Marimer. Marimer, la entrevisté por... ¡Ay, no me diga! ...online. Claro, pues con ella tengo el curso de menopausia. ¡Qué maravilla! Es un año de mujer. Es una crack, sí, totalmente. Y es muy educativa. Sí, pues con Marimer hicimos el curso de menopausia y fue maravilloso porque en dos horas y media te explica todo lo que tienes que saber. Además, desde un punto de vista súper optimista, constructivo, muy científico también en las cosas que hay que saber. Luego, educación sexual en familia, claro. ¿Cómo es ese? Mis hijos ya adolescentes, ya... Creo que lo tengo que tomar. Claro, ya cositas van pasando, vas viendo. Y entonces tengo una buenísima amiga que es psicóloga y sexóloga y entonces preparamos un curso sobre cómo educar en sexualidad desde que son pequeñitos, porque la sexualidad es algo que hay que educar desde que son pequeñitos, hasta la adolescencia con todas esas primeras veces, ¿no? Primer beso, primer novio, primera vez que se presentan... Bueno, explicarle esto del preservativo. Bueno, por supuesto. O sea, tenemos que llegar a comprar uno. No, 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 por supuesto. Yo se lo vengo diciendo, voy a comprar uno y te voy a enseñar... Pero tu hijo tiene 16 años. ¿Va a cumplir 16? Sabes latín, Erika, yo no te quiero ese animal, pero vamos con 16 años. Eres la primera que me lo dice. Vamos, vamos. Sabemos que tú ya te lo digo. Ay, Dios mío de mi vida. Pero en el curso hablamos desde que son pequeñitos cómo abordar las preguntas incómodas, cómo hablar de sexualidad, de los cuerpos, del respeto a su propio cuerpo para prevenir los abusos en la infancia. Y a partir de ahí vamos subiendo hasta la adolescencia, sus primeras relaciones, cómo abordar el que pilles a tu hijo haciendo esto, lo otro. Hablamos también de la pornografía, de cómo hablar con ellos sobre esto, de que aprendan que esto realmente es la ciencia ficción del sexo, que no deben buscar esos patrones en las primeras experiencias que tengan. O sea que profundizamos en temas en los que realmente hay poca información, pero las familias quieren saber porque esto está a la orden del día. Sí. Y tú sabes que a mí me parece que las redes sociales que tienen ese doble lenguaje. Primero, qué bueno que estás tú y has tenido esta comunicación con la gente, con tantos seguidores y que es real y que es verdad y que además clínicamente soportado. Total. Pero por otro lado también hay una manera de compartir la maternidad desde esa perfección, de tener el lazo perfecto, el parto perfecto, todo perfecto. Y creo que más allá de tener ayuda y de relacionarse empáticamente con otras madres, creo que sí hay una presión mucho más fuerte que antes. Claro. En esto de ser las mamás perfectas, de verse perfectas, de estar peinadas y estar en las piñatas con tacos. O sea... Claro, no, y que los niños sean perfectos y luego hay millones de niños con discapacidad, dificultades, enfermedades, trastornos, donde esas familias se sienten que viven en otra realidad. Entonces, sí, yo creo que la gente tiene que entender, yo creo que cada vez más que las redes sociales es un escaparate donde ves una foto, una instantánea, de un momento puntual y que en ningún caso debería de representar ni un estilo de vida, ni unos valores, ¿no? O sea, no puedes saber los valores de una familia o de una persona solo por ver una foto bonita. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de tener este... Yo a mis hijos les digo, digo, las redes sociales es como ir al cine y ver una peli. ¿Tú te crees cuando Superman echa a volar? ¿Verdad que no? Pero sin embargo ves otras pelis que sabes que están basadas en hechos reales y que son súper realistas. ¿Verdad que sí? Y tenemos ese radar súper afinado en el cine. Tú sabes lo que es ciencia ficción de lo que no. Pues en las redes sociales tenemos que afinar ese radar. Y hay perfiles que dices, esto es ciencia ficción. No se lo cree nadie. Pero bueno, las fotos son bonitas, estéticamente bonitas y mira, me gusta el labial que lleva. Pues fenomenal eso que te llevas. Ya está. Pero de ahí a traspasar la pantalla y hablar de valores de una persona me parece que es demasiado. Sí. Y ahora que hablaste de trastornos, Lucía, quiero saber tu punto de vista en esto de... Tanto que hoy en día se habla del espectro del autismo, de que hay muchas conversaciones donde se dice ahorita hay mucho más que antes o ahorita hay mucho déficit de atención y ligeramente uno dice, no, se tiene, aquí se dice ADHD, ADD es que se dice en español, déficit de atención. Sí, sí, TDAH. Hiperactividad. Eso es, déficit de atención a hiperactividad o TDAH. Entonces hay mucho como de eso, como que es la sensación de que ahorita hay mucho más. Y quiero saber tu punto de vista, porque quizás siempre lo ha habido, lo que pasa es que ahora se puede distinguir más herramientas. Correcto. Por ahí van los tiros. De hecho, justo en Los virus no entran por los pies, que derribó muchísimos mitos en ese libro, derribó mitos en salud física y en salud mental. Y justo lo que acabas de comentar es un capítulo entero. El mito de, bueno, algo estará pasando, porque ahora cada vez hay más niños autistas. Es que nos están echando algo en la bebida. Exacto. ¿Cuál? Es que, o sea, escuchas de todo. ¿Sabes cuál es la realidad? La realidad es que hasta 1980 el trastorno espectro autista no existía como tal y a estos niños estaban catalogados dentro de la clasificación de la esquizofrenia. Fíjate qué horror. ¡Oh, guau! En los criterios diagnósticos de los manuales de psiquiatría, el autismo estaba catalogado dentro de la esquizofrenia y previo a la esquizofrenia, pues todos los niños autistas que había en el siglo pasado, hace dos siglos, hace tres, pues eran relegados, los sacaban de la escuela, los encerraban, los expulsaban de los pueblos, los quemaban la hoguera, quiero decir, todo lo que fuese diferente era como endemoniado, brujería, ¿no? Había una connotación incluso ahí religiosa. En 1980, por fin, se sacó el autismo de la categoría de la esquizofrenia, que no tiene nada que ver. ¡Qué locura! Y entonces ya se llamó trastorno del espectro autista. Esto en 1980, pero aún así, hasta el año 2000, la formación sanitaria y médica que había era escasa. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos un primer filtro en los médicos que vengan los niños de cómo es un niño con un trastorno del espectro autista, o qué es, cuáles son los síntomas clínicos y qué hacer con estos niños, pues claro, no se diagnosticaban. En medicina hay una máxima que es, si no lo piensas, no lo diagnosticas. Y para pensarlo tienes que saberlo. Entonces, si tú desconoces la existencia de un trastorno, no lo puedes diagnosticar. Entonces, fue a partir del año 2000 cuando ya se empezó a hablar mucho de trastorno del espectro autista y se empezó a capacitar a los profesionales. Y en la facultad, el autismo, vamos, era, no sé, te diría, 10 minutos de clase y nunca más, ¿no? Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa. Entonces, a partir del año 2000, cada vez hay más capacitación, no solamente en médicos, sino en docentes, en profesores, en todos los que estén en el entorno del niño. Y entonces, ahora ya es fácil identificarlo porque todos estamos muy sensibilizados. A los pediatras ya no se nos escapa un caso porque ya nos lo sabemos de memoria, de memoria. Pero hace 40 años sí, porque claro, si no conocías de la existencia de este trastorno. No, y tantas historias de gente mayor que decía, yo no sabía que lo tenía, me di cuenta de grande. O el raro de la clase, el raro del pueblo, el raro, era el raro. Y entonces ahí dentro de ese raro, los pobres pues vivían auténticas penurias, ¿no? Entonces, ahora ya todo el mundo está muy sensibilizado. Incluso hay profesores, yo a veces recibo a niños que son los profesores los que dan la voz de alarma. O sea, que hay mucha formación incluso en los propios docentes. Con lo cual, cuanta más información y más recursos, más diagnósticos. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir los virus no entran por los pies? Que ha sido más reciente. Sí, este acaba de salir, llega aquí a Estados Unidos en enero, aunque ya está en preventa en Amazon. O sea, que ya lo pueden reservar en Amazon. Y hemos hecho gira en toda Latinoamérica, porque está en toda Latinoamérica, en España. Ya se puede conseguir en Latinoamérica. Sí, en toda Latinoamérica están todas las librerías. Y en Estados Unidos en enero, perfecto. Sí, en Latinoamérica en todas las librerías. Y en Estados Unidos en preventa ya, en Amazon, y llega a librerías en enero. Muy bien. Bueno, pues yo estaba un poco cansada ya, después de tantísimos años en las redes sociales, casi que partiéndome la cara con bulos, mitos, pseudociencias y cuñados, como decimos en España, de estos que se creen que lo saben todo, pues digo, voy a escribir el libro definitivo que derribe todos los mitos que llevamos escuchando toda la vida. Y así aprovecho yo para hacerme una revisión sistemática científica de cada mito. Muy bien. Los dientes no producen fiebre. Y entonces me buscaba ahí todos los artículos. No, los dientes no producen fiebre. Es que los dientes no producen fiebre. Esto sí, como esto son historias tradicionales de la familia. El papelito aquí en la frente para quitar el hipo. Sí, por amor a Cristo. Ay, qué divertido esto. El bisvaporus en la plata de los pies o aquí en el pechito. No tiene ninguna evidencia. El caminar descalzo que te vas a resfriar. Ah, bueno, a mí me tenían una como, a ver qué es esta, a ver si es de verdad. No te cueste con el pelo mojado porque te vas a enfermar. El bisvaporus también está en el libro. Entonces derribó mitos en sueño, en alimentación, en salud mental, en todas las enfermedades mentales, en ansiedad, en depresión, en TDA, en TEA, en adolescencia. Hay un capítulo entero de los mitos de la adolescencia. Los adolescentes son unos vagos. Lo único que quieren hacer es dormir. No, no son unos vagos. Lo que pasa es que efectivamente el adolescente necesita dormir una hora y media más que cuando era niño. Porque su cuerpo está cambiando tanto que consume mucha energía. Y entonces necesitan dormir más. Y además se retrasa el inicio del sueño. Y en lugar de tener sueño a las 9 o a las 10, pues tienen sueño a las 11 o a las 12. Ah, sí. Con lo cual los pobres, aunque se quieran acostar, no pueden. Ay, pensaba que era mi hijo, ¿no? Esto es una cosa que les pasa al 100% de los adolescentes porque es neurobiológico. Y encima, como tienen que madrugar tanto para ir al instituto, pues la inmensa mayoría de nuestros adolescentes tienen una falta crónica de sueño. ¿Y a qué edad terminan estos cambios físicos de la adolescencia? O sea, estos cambios del sueño, de su comportamiento, de su cerebro. Vale. Los expertos nos dicen que empiezan a los 11, 12 años y el cerebro no termina de cambiar hasta los 24, 25. Oh, wow. Es largo. Es largo. Por eso te digo que nos preparamos mucho para la infancia, que son 10 años. Sí. Y luego la adolescencia, que es más. Exacto. Y llegan los papás aquí a pelo, sin nada de formación. Entonces, sí que es verdad que el pico máximo es entre los 13 y los 18. Ahí es donde vienen las curvas fuertes. Y ese mito, a ver si es mito o no, de que las niñitas cambian antes que los varones. Sí, esto, sí. O sea, que tú ves a una niña de 13 años y hay un varón de 15 y ya la niña está más desarrollada. Más desarrollada. Sí, esto es así y además lo que también hemos observado es que en los últimos años, en las últimas dos décadas, se ha adelantado el inicio de la primera menstruación en las niñas. ¿Y eso por qué será? Pues mira, ahí se juntan dos factores. Esto es súper interesante porque es muy reciente. Por un lado, la obesidad, la obesidad infantil y la obesidad en la adolescencia, el exceso de grasa, cuando acumulamos grasa en exceso, ese exceso de grasa se transforma en estrógenos. Entonces, nos aumentan mucho los niveles de estrógenos y hacen que las niñas entren en pubertad antes. Y los niños que tienen una obesidad importante, debido a la elevación de estrógenos, a veces lo que tienen es una ginecomastia, que es que les crece el pecho. Que esto lo estamos empezando a ver ahora un montón. Entonces, por un lado, el incremento de la obesidad en la infancia y en la adolescencia, que en los países desarrollados es muy patente, favorece que se adelante la menstruación. Y por otro lado, se está hablando muchísimo ahora de los disruptores endocrinos, que son todos estos tóxicos que tenemos a nuestro alrededor, desde productos envasados en plásticos, contaminantes de coches, de alquitranes, de cosmética. Bueno, la misma comida, ¿no? Claro. Sí, la cosmética, cremas, lacas, skin care de las niñas que se empiezan a poner un montón de productos desde que son pequeñas, perfumes. O sea, en realidad, si revisas la bibliografía de los disruptores endocrinos, te entra una cosa que ellos llaman ecoansiedad, que es casi que no puedes tocar, ni respirar, ni hacer nada, porque todo te puede poner en riesgo. No es tanto así, pero bueno, sí que la vida moderna ha cambiado mucho, muy pocos años, en 50 años hemos pasado de vivir en el campo, comer lo que cultivábamos, hacer truque entre familias y vecinos de alimentos, a comerlo todo envasado, empaquetado, en plásticos, mucho ultraprocesado, muchísimo ultraprocesado. Entonces, yo creo que debemos un poco encontrar el equilibrio, sin necesidad de meternos en una granja a vivir, pero intentar consumir producto local, fresco, una dieta basada en frutas, verduras, cocinar en casa, carnes, pescados, huevos, o sea, volverá a lo que hacían nuestras abuelas. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ha habido un cambio como que en la dieta, esa pirámide que se inventaron hace mucho tiempo, ya la pirámide no... Está obsoleta. Sí, está obsoleta, ¿no? Sí, ahora hablamos del plato de Harvard. El plato de Harvard. Eso es, que el plato de Harvard es, todos los niños y todos los adultos deberíamos de comer, cada vez que nos sentamos a la mesa, la mitad de lo que comamos debería de ser fruta y o verdura, la mitad de la ración. Un cuarto debería de ser proteína, que es carne, pescado, huevo, ¿vale? Preferiblemente pescado, huevo antes que la carne, carne roja no más de una vez a la semana, es lo que nos dice la Universidad de Harvard. Y otro cuarto de lo que comemos aquí debería de ser una fuente de cereal, idealmente cereal integral. Pues el pasta integral, arroz integral, un trocito de pan integral. Ese sería, bueno, como fuente de grasa saludable, aceite de oliva virgen extra o aguacate o frutos secos y para beber siempre agua. Entonces, este es el ideal de comida. Entonces, cada vez que nos sentamos a la mesa deberíamos de ver, a ver, plato de Harvard, la mitad deberían de ser verduritas. Si no llego a la mitad del plato, pues de postre me tengo que tomar fruta para completar. Muy bien. Un cuartito de proteína y un cuartito de fuente de cereal. Que solemos hacerlo al revés, solemos hacer todo el plato proteína y el bistec ahí que toma todo el plato. Bueno, ahora con el bombardeo de información de las mujeres en menopausia, que lo único que te puede salvar la vida es hacer ejercicio de fuerza. Sí. Y comer proteína. Yo soy un cavernícola. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy haciendo unos músculos de Hulk y me como una vaca cada vez que me siento. ¿Qué mando yo? Pero es porque es un bombardeo. Pues siempre de la vaca, la sustituyes por pescado mejor. Exacto, mejor. Sí, eso me dijo una amiga, como que eso tiene mucha grasa. Yo que no comí carne roja por muchos años. Sí. Ahora sí como que... Y sobre todo porque la OMS hace unos años publicó que el consumo diario de carnes rojas y de carnes procesadas aumentaba el riesgo de cáncer de forma importante. Ah, imagínate. Entonces, recomiendan consumir un día a la semana carne roja, como mucho. El resto, carne de ave, pollo, a discreción, sin problema. El pollo siempre fue amigable. Sí, y pescado también. Pescado blanco, pescado azul. O sea, que carne roja, idealmente un día a la semana, que es un consejo súper fácil para las familias. O sea, la hamburguesita o el filetito o el solomillo un día a la semana, los domingos si queremos en familia. Y el resto, pollo o pescado. A por el pollo. A por el pollo. A por el pollo. Que es más barato. Mira, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, que ha habido mucha información, a los que nos están viendo también mucha información, si son padres. Pues, obviamente, nos concentramos en la madre, pero el trabajo del padre también aquí está implícito, no se queden por fuera. Son parte importante y yo creo que también debemos aprender, y me imagino que habrá algún curso sobre eso en tu página. Sí, claro. De cómo las mujeres podemos integrar al hombre, porque tiene que ver mucho con nuestro propio sesgo, ¿no? Hay un curso precioso de relaciones de pareja con hijos, que lo da también una psicóloga. Ah, muy bien. Sí, hay que ir por ello. Súper, súper, súper. Para, bueno, que estos padres presentes se presenten más todavía a lo que se están presentando, porque sí veo que hay un cambio en esta como nueva generación de padres. Sí, hay un cambio. Yo lo percibo de 20 años, llevo pasando consulta, y es un cambio patente. Y me da un gusto verlo. Padres súper comprometidos, entregados, corresponsables al mismo nivel que sus parejas. Está costando, quiero decir, siguen viviendo mucho más las mamás a la consulta, pero cada vez más. Cada vez más. Sí, sí, sí. Seguimos trabajando para eso. Encantada de conocerte, Lucía, la verdad. Y quiero mandar a todo el mundo a la página web, que es luciamipediatra.com. Exactamente. Ahí van a conseguir todos estos cursos. No están solas. No, por favor. Ni solos. Hay mucha información, y además que lo des tú como pediatra y con tu experiencia como madre. Creo que es un acompañamiento, sin duda, muy importante. Así que nada. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y ojalá volver a encontrarnos. Si vienes a España, ya sabes. Voy, voy, voy. Claro que sí. Allá te visito. Lucía Galán, en Defensa Propia. Este episodio fue presentado por Paleo Life. Productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Estudio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.